Es increíble que los que a toda hora pregonan por las plazas, por las redes sociales y por los medios de comunicaciones tradicionales que hay que construir sobre lo construido, solo utilizan esta frase de cajón. En una democracia uno tiene que aprender a construir sobre lo construido, construir sobre lo construido, construir sobre lo construido. Porque al momento de construir un cambio que beneficie a todos los colombianos, en especial a ese colombiano de a pie, no construyen un carajo, no construyen nada estos miserables parásitos. Lo único que hacen estos bellacos es salirse del recinto del Congreso y lo hacen para no votar ni tampoco para debatir ninguna de las reformas. ¿Cómo es posible que van 10 aplazamientos por falta de quórum? Porque los congresistas del Centro Democrático y del Cambio Radical solamente van al Congreso a calentar banquitas y cuando les toca trabajar se ausentan, se salen de las plenarias, no debaten la reforma. Para qué carajos se les está pagando ese colosal salario, ese jugoso sueldo a estos zánganos que ni siquiera lo justifican verdaderamente que los colombianos estamos poposeados y el agua está bien lejos. Estamos jodidos. Los colombianos estamos jodidos. Estamos financiando a unos parásitos que solamente van al Congreso. Es a pasear o a tomarse fotos o a hacer videitos en las redes sociales. Nada más estoy de acuerdo con el señor David Racero que si quieren hundir las reformas, bueno, húndanlas, pero con argumentos, debatiendo en el Congreso. Que haya sangre en la arena, no debatiéndolas en la revista Semana como hacen los politiqueros del Centro Democrático que andan metidos en la revista Semana hablando estiércol de las reformas sociales, dándoselas de intelectuales, dándoselas de gurús. Pero cuando les toca debatir en el recinto que sí fue creado para realizar este tipo de debates, no lo hacen, no debaten, se salen de las plenarias. Unos robasalarios es lo que son. Solo basta ver las redes sociales del señor Miguel Polo Polo para darnos cuenta que no hay ni un video que hable de las reformas sociales de este gobierno, ni positiva, ni negativamente. El año que lleva el señor Miguel Polo Polo de congresista, el país no ha escuchado ningún argumento sólido sobre las reformas que ha propuesto el gobierno. Este remedio de congresista se la ha pasado todo el año hablando de Petro, de que fue guerrillero, de que nos gobierna un guerrillero, de que hay que ayudar a los empresarios, que hay que convertirnos en capitalistas. Capitalistas, nada más. Pero de las reformas que necesita el pueblo colombiano, este señor no sabe, no responde. Señor Polo Polo, ya los colombianos saben que el señor Petro en su pasado perteneció al M-19. En todos tus videítos recalcas lo mismo. Pétete algo en la cabeza, brother. El señor Petro por haber sido guerrillero no va a dejar de ser tu presidente. Aunque te duela, tienes que aceptarlo. Gustavo Petro es tu presidente. Súperalo ya, brother. Cambia esa placa. ¿Por qué en vez de estar cobrando sueldo, dándote la gran vida con los impuestos de los colombianos, ¿por qué no te dedicas a cumplir el trabajo que se te recomendó de legislar? Necesitamos, necesitamos que los entes administrativos encargados de controlar y vigilar, que los congresistas cumplan con sus horarios y sus deberes, pongan la lupa en aquellos congresistas que se están robando los impuestos de los colombianos al no asistir a las plenarias. Hoy, 8 de noviembre del 2023, vuelve y juega, se vuelve a aplazar el debate de la reforma a la salud por falta de quórum. El presidente de la Cámara, Andrés Calle, levantó la plenaria y la reagendó para el próximo martes 14 de noviembre del 2023. Está comprobado, mi gente, que la intención de todos estos aplazamientos es hundir la reforma a la salud. Los congresistas del Centro Democrático, en especial el señor Andrés Forero, han dejado claro que seguirán saboteando las plenarias hasta que se archive la reforma a la salud. Ya sabemos que nos espera el próximo martes otro saboteo y otro aplazamiento. Y mientras tanto, los colombianos que necesitamos esa reforma, nos toca quedarnos cruzados de brazos. Como quien dice, los colombianos están condenados a lo que decidan los dueños del país. No jodas, la verdad, mi gente, es que ya me cansé de tanto cinismo y de tantos parásitos. Voy a dar fin a este comunicado destinado para el éxito. Se fue así.